Es conocido que nuestros antepasados fundaron este país, Cataluña, precisamente. El fundador de esta capital, de esta ciudad, se llama Joan Barca, y es más negro que un carbón. Joan Barca, el fundador de Barcelona. Es un negro. La patrona que venera a Cataluña es una negra, es la moreneta. Muchas de las cosas que se hicieron aquí se han hecho a base de nuestro sudor, de nuestra sangre. Si Gaudí hoy es famoso, es debido para unos que les financiaron, que esos sí obtuvieron su fortuna en la venta de seres humanos, que eran esclavos negros. Todavía tienen monumentos aquí en todos estos países. Y no hay ni siquiera ningún monumento para la edificación de su propia historia con nosotros. La familia Güell tuvieron mucho dinero vendiendo esclavos y otras familias. La Renfe fue financiada con el dinero de la esclavitud. En la Junta Directiva no hay ningún negro. No hay ningún negro importante en esta empresa. Con tanto que hemos contribuido por voluntad o contra nuestra voluntad en este país, ¿qué es lo que nos da? ¿Qué es lo que nos da? Nosotros no somos carne de cañón, no somos bestias. Somos seres humanos. Exigimos el respeto hacia nosotros. En los centros de internamiento hay más africanos que de otros continentes. ¿Eso es debido a qué? Porque simplemente no contemplan nuestros derechos. Hay un abogado de defensa que está compinchado con el fiscal que te están presionando, con el juez que lleva el caso para que te expulsan. Y sin derechos. Esto, decirme en qué país que se quiere de justicia democrática que aplica esto. ¿Cuántas veces tengo que renovar mis papeles después de 15 años de vivir en un país? ¿Cuántas veces? Al final se convierte en una tortura. Ya te decía, las enfraxituras en nuestro continente, los presidentes que están puestos ahí. Esta gente son marionetas de Europa. No estiman a su país. Porque si estimaran a su país, lo primero que hacen es hacer valer su soberanía. Un país soberano no puede servir a otro país soberano. No. Nuestra soberanía no está protegida. Nuestra soberanía está alegada a otras soberanías. Nacimos en un país en el cual tu propia cultura se convierte en segundo plano. Y eso con los presidentes que tenemos actualmente en nuestros países. Entonces, si ellos, teniendo todo este poder, podiendo poner las enfraxituras e impedir que nosotros salgamos de nuestros países, yo creo que nadie vería a ningún negro sufriendo en un país europeo para no sé qué. Vendríamos aquí para curiosidad, pero no venir aquí para buscar qué enviar en nuestro país. Porque todo viene de nuestro continente. Todo viene de nuestro continente. Los partidos que están concebidos dentro de África, ya están sometidos a los grandes metrópoles, antes de tener cualquier poder en nuestro continente. Así es como están puestas las cosas. Si ellos a nivel macro no pueden hacer nada, teniendo todo este poder, es porque no hay voluntad. No hay voluntad. Los que tienen la voluntad para construir su país, a esos los asesinan. Es decir, ahí tengo una gran lista de esta gente, como lo es Tomás Sankara, o Samurán Machel, o Lubumba, o esta gente. Les matan. Les matan. Y eso a nosotros los africanos nos enseña cada vez más. Esto no nos divide, sino que lo que hace, nos junta más. Aquí no solo somos senegaleses, somos africanos, venidos de muchas partes de África. Y aquí tenemos una identidad propia, que somos todos africanos, negros. Esa es nuestra identidad. Yo no tengo nacionalidad definida en África, a pesar de nacer en un punto. ¿Por qué? Porque esta nacionalidad es falsa, es impuesta. La gente son senegaleses porque les han impuesto de ser senegaleses. La gente son cameroneses porque les han impuesto de ser cameroneses. No estemos dando cuenta de estas falsas barreras que han puesto entre nosotros para mantenernos divididos.